Natividad Díaz Jiménez, contendiente a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, se deslindó de los actos vandálicos que se registraron este 21 de diciembre en la sede estatal de este partido político. Llamó a las instancias legales a investigar y castigar a los responsables de estos hechos, que calificó como lamentables. Manifestó que le pareció reprobable que la Policía Estatal haya detenido a las personas que participaron en el incendio de las instalaciones del PAN y a medio camino los haya liberado por órdenes del exdiputado Sergio Bello, cuando se había comprobado la participación de estas, refiriéndose a Raúl Aquino Villatoro y Maribel López Villatoro. Exigió una explicación a las autoridades del por qué el exdiputado Sergio Bello tiene estas facultades. Y me deslindo totalmente de ellos porque yo soy la menos indicada para que me haya interesado que las urnas se quemaran, que las boletas se hayan desaparecido, ya que nosotros los números nos iban favoreciendo, íbamos con un 3.3 del porcentaje cercano a Luis de Guadalupe, por lo cual no había motivo por el cual estar votando boletas, sino irnos a la segunda ronda y pues hacer todos los trámites correspondientes que se lleva en nuestra contienda interna de acción nacional. ¿Cuáles son los intereses políticos y es un acto de misoginia preguntándolo de cierto año? Mira, lo califico realmente como acto de desesperación más que nada. Son personas que no están acostumbradas a perder ni a ganar. Yo he dicho que estuvimos en una competencia interna, nunca tuve contrincantes porque finalmente yo no estuve atacando a otro partido, estuvimos en una campaña interna compitiendo para una dirigencia estatal de acción nacional. El contrincante lo tenemos enfrente en el 2018, al cual al rival que debemos ir a vencer, que son los partidos diferentes de acción nacional donde estamos buscando la lucha por recuperar la presidencia de la república. No lo entendieron así nuestros compañeros y pues finalmente no es la primera vez que se ven este tipo de personas afuera del comité, pero pues sí rebasaron los límites. Voy a proceder legalmente, la dirigencia estatal también lo hará, te digo, como tengo los nombres es Raúl Aquino Villatoro y Maribel López Villatoro. También voy en contra de Antonio Herrera, me parece que es el nombre, no lo tengo completo del concejal electo del municipio de Jojo y pues lo voy a hacer, lo voy a hacer directamente porque yo no entiendo por qué un ciudadano también como concejal electo de la capital de Oaxaca de Juárez de órdenes de que los liberen cuando pues agredieron y lastimaron una institución que es de todos los panistas, no es de un solo equipo y no estoy de acuerdo, voy a ir a las instancias legales, voy a hacer mis denuncias, como también haré las impugnaciones correspondientes a esta contienda electoral. La un contendiente a la dirigencia del Blanquiazul en Oaxaca dijo que recurrirá a las instancias legales para presentar una denuncia en contra de los responsables del incendio en la sede estatal del Partido Acción Nacional. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.